Se rindieron, pero nunca lo escucharon. Una masacre ejecutada por las fuerzas policiales de Venezuela. Seis años después, se cumplen de aquel imborrable recuerdo. Una ejecución que conmocionó la opinión pública. Una masacre sin treguas se había registrado en el kilómetro 16 del Junquito. Lo que comenzó como un supuesto operativo para capturar a Pérez y su grupo terminó siendo una ejecución extrajudicial transmitida en vivo por las redes sociales. Hoy los venezolanos recuerdan aquella masacre, donde fueron más de 500 funcionarios contra 7 venezolanos que se rindieron y jamás le perdonaron la vida. Todo comenzó en junio del 2017 cuando Oscar Pérez, un joven venezolano, tomó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comenzando a sobrevolar el centro de Caracas. Y en su ventana tenía una tela que decía 350 Libertad, llamando la atención de los capitalinos. El número 350 hace referencia al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce el derecho a desobedecer todo gobierno que vulnere dicha Constitución. Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su traición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menos caben los derechos humanos. Desde el helicóptero lanzó granadas de aturdimiento sobre la Corte Suprema y el Ministerio del Interior. A las horas publicó un video rodeado de hombres armados y encapuchados. Ellos se atribuyeron la acción de aquel día. Pidió la renuncia al régimen venezolano y el apoyo del pueblo. Muchos lo cuestionaron, pues su veracidad se puso en juego cuando decían que era y que además venía formado de un cuerpo policial como el 6PC. Al pasar los meses, más grupos de resistencia se agregaban a su llamado. Las protestas de calle estaban activas y su presencia era mayor y más videos llamando a la rebelión sin violencia. Sin embargo, se mantenía el hermetismo de si confiar o no en este venezolano. A las 4 de la mañana de un 15 de enero de 2018, en este kilómetro 16 del Junquito, al menos 300 integrantes de los cuerpos de seguridad nacional militarizaron las adyacencias de una quinta de la urbanización El Araguanay. Ahí se encontraba Óscar Pérez junto a sus compañeros de lucha. Ellos fueron rodeados en el chalet donde estaban viviendo, lo que generó tensión entre los habitantes de la zona. Habían activado la operación Guedión, que tenía como objetivo liquidar al grupo liderado por Óscar Pérez, calificado como terroristas por el gobierno. Un video publicado en redes sociales por Pérez confirmaba no solo que se encontraba rodeado, sino que también hablaba por una ventana con un funcionario al que se refirió como mayor, tratando de arreglar una rendición y el respeto a la vida de quienes estaban en ese lugar. Mientras la prensa intentaba registrar aquella inexplicable operación y la magnitud de funcionarios armados para tan solo 7 ciudadanos venezolanos, Óscar comenzaba a mostrar que aunque se habían entregado, no cesaba las ráfagas de disparo. Los minutos pasaban y el tiempo se agotaba. Eran cientos de armas contra 7 personas que ya estaban heridas y se estaban registrando una masacre jamás vista. La opinión pública se estremecía, los ojos del mundo puestos en Venezuela, pues estaba ocurriendo algo que jamás nadie se esperaba. Subían y bajaban las ambulancias, órdenes de mando inexplicables, pues en el lugar habían cuerpos irregulares armados, estaban dentro de esta operación. En horas de la tarde llegó ese silencio que perturba, el silencio que ya había un cese al fuego y una ejecución que había culminado. En horas más tarde, Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, reveló que Pérez y otros seis miembros de su movimiento fueron eliminados y otros ocho integrantes detenidos. Después de ese pronunciamiento por Reverol, Venezuela pudo evidenciar que tras los videos publicados por Óscar Pérez y sus seis compañeros rindiéndose, lo ocurrido en el Junquito fue una masacre. Una ejecución, o decían entre voces muchos de los oficiales en el lugar, es una orden de arriba. Entre las personas ejecutadas estaban los aliados de Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Angostini Angostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Lisbeth Ramírez Mantilla. También murieron dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el líder colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez. Esta tragedia no le bastó a la familia de las víctimas. Para la entrega de sus cuerpos fue un calvario, debido a que los familiares de Pérez no pudieron ver el cuerpo. Solo lo hicieron cuando fue ingresado a la mordida de Bellomonte para su identificación. Algunas fuentes en el momento indicaban que las autoridades pretendían cremar su cuerpo sin consentimiento de sus familiares, incluso enterrarlos en el punto más alto del cementerio del Este, sin que sus allegados pudieran enterarse, al igual que Pimentel y Agostini. No fue sino hasta el 21 de enero que Pérez fue sepultado seis días después en presencia de su tía y su prima. Después de seis años, todavía hay siete familias sin justicia. Siete familias quienes le arrebataron a sus seres queridos, venezolanos, que fueron ejecutados sin piedad. Han pasado los años y el caso de la masacre del Junquito ha llegado a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso 14.178 respecto a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de octubre de 2023 por las ejecuciones extrajudiciales de Oscar Pérez y otras seis personas por parte de agentes estatales en 2018 durante la denominada masacre del Junquito, así como la situación de la impunidad de los hechos. En el informe de fondo de Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adaptaron a las medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo que evidenció la violencia del derecho a la vida y la integridad personal. En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación junto con la denominación del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de la evidencia. Por otra parte, la CIDH destacó la impunidad persistente y la violación a los derechos de las familias, en especial debido a la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad. La Comisión concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos de la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial. ¡Gracias! 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 Amén.